El día de hoy peruana con muchas telenovelas en su haber señores, cine, teatro y hablando de teatro es la protagonista de un clásico de Tennessee Williams que se estrena el próximo día 8 aquí en el Teatro Trail estoy acompañado de la estrella Diana Quijano Bienvenida, Dionita Gracias por invitarme Un placer realmente con esta obra Aquí está uno de los afiches, un tranvía llamado Deseo Estás haciendo nada más y nada menos que la Blanche Dubois Sí, del clásico de Tennessee Williams Este es uno de los afiches, hemos sacado otro un poquito más subidito de tono Por supuesto, porque dicen que tiene desnudo la... Sí, hay dos desnudos, uno masculino y uno femenino Yo no me quito la ropa No, Diana, ¿verdad? Nunca has tenido que hacerlo ni en el cine Sí, claro, sí En el cine En el cine y en una telenovela Y en una telenovela Sí Bueno, yo estaba sin ropa, pero no se me ve... Por supuesto, la cuidan mucho seguramente Sí En el teatro, la iluminación es la que un poco cuida quizás los bordes de la moral dentro del desnudo teatral Bueno, en este caso, en nuestra obra, el desnudo es total Ya De ambas partes, porque es una pareja de esposos que están dispuestos a hacer el amor en ese momento Se quitan la ropa en plena escena Pero la luz en nuestra obra juega un papel importante Es más, otro personaje ¿Quién hace el Stanley Kowalski? Ah, Stanley Kowalski es Gabriel Porras Gabriel Porras, ¿y la estela? Rosalinda Rodríguez Tremendo elenco, señores, en el Teatro Trey Este próximo viernes, un tranvía llamado Deseo Hoy, Dianita está invitada al programa Porque también, no solamente anunciando su protagónico en un tranvía llamado Deseo Sino que la cantante llorada le quiere cantar algo especial A ver En la música que te gusta Una canción muy linda Yo pensaba las flores de la canela por la cuestión de Perú y demás Pero bueno, esa te la debes saber de memoria Una canción que quiero hacer para ti, Diana Descaprichoso el azar de Joan Manuel Serrat Pues sin querer, descaprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Tú estaba donde no tenía que estar Y pasaste tú como sin querer pasar Y me viste y te vi entre la gente que Iba y venía con prisa en la tarde Que anunciaba chaparrón Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Pues sin querer Descaprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Tú estabas donde no tenías que estar Y yo pasé, pasé sin querer pasar Pero prendió el azar Pero prendió el azar Semáforos carmín Me tuvo el autobús y el aguacero Hasta que me miraste tú Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Tanto tiempo esperándote Pues sin querer Escaprichoso el azar No te busqué, ni me viniste a buscar Diana Quijano Diana Quijano Hoy señores, un tranvía Trambía llamado Deseo En el Teatro 3 No se la pueden perder con Diana Quijano No se la pueden perder Porque vamos solamente por dos semanas La dirección de Lilian Vega Así que gracias por la sintonía Gracias Ana Sonja también va a estar con nosotros Ya regresamos en minutos Gracias